El tema de hoy es muy fácil, quiero que la gente nos llame, que la gente se comunique con nosotros, a los teléfonos, señor... 809-338-1037, si estás en la ciudad capital, si estás en el Cibao, marca ya el 809-825-9905, que es el teléfono que nos manda directo aquí desde KB94.7 para todo el Cibao, si es de línea internacional que necesitas, 1-888-892-1523. Síguenos en Instagram, arroba de su cuenta radio, y también síguenos en YouTube, así mismo como su cuenta radio show, igual que Instagram, su cuenta radio show. El tema de ahora es el siguiente, Eric. Si la gente supera la brega que nos dio, recuperar a su cuenta radio show. Y lo cuarto que nos costó. No, lo cuarto no es nada, porque gracias a Dios, cuando uno invierte dinero de su cuenta radio show, uno está tranquilo. Sí, porque sabe que... Porque eso viene para atrás. Amén. Pero los sustos, la brega, el juicio, diablo, dale, Eric. Quiero que hablemos ahora de tu profesora que estaba buena, tu profesor que estaba bueno. Daisy Pérez, historia. Ah, porque lo tiene en la mente, ¿eh? Liceo de Estados Unidos. Daisy Pérez, de historia. Y Marta Ana, de Álgebra. Hija de doña Matilde, nuestra directora. Tú eres guapo. Enamorando a una hija de la directora. No, enamorando no. Dice, yo estoy ahora, 40 años después. Sí. A ver, tú me preguntaste. Está bien, pero ok. Cuando decimos a tu profesora que estaba buena, a tu profesor que estaba bueno. Que Marta Ana a mí no me dio clase, pero Daisy Pérez y Daisy estaba... Sí, pero ¿qué edad tú tenías? ¿Qué edad tenías Daisy? Yo tenía, ¿qué? 12 años, 13. ¿Tú un dañito desde siempre? Ya yo tenía amores. Ya yo tenía amores. ¿Cómo? Sí, yo tenía amores ya. ¿Y Daisy Pérez casada? Casada. ¿Bien casada? Para mí, el marito yo no creo que le hacía gran cosa. ¿El qué? Perdón, el esposo de ella en su momento. El esposo en su momento. ¿Qué tú esperas que hayan terminado? No, no, espero que haya sido... No, Daisy se ve que una señora debe estar casada con su mismo esposo. Yo relajando. Sí, estaba casada y eran novios en ese momento, no estaban casados. Sí. Y él se casó después con el mismo pana. Por eso un tipo muy simpático, nos caía muy bien, era muy nice el pana. ¿Lo único malo era? El marido, decían... ¿Soy el marido de Daisy? No, el marido no, novio. Decían las muchachas. Estaba hablando de años 81, 62, que era otro momento de la vida. Correa, estamos... Aquí Marta Ana. Correa, pero estamos hablando de tu profesora que estaba buena, que todo el mundo sabe que estaba buena. No estamos hablando de que profesora que te gustaban. No. Es lo que estaba buena. Sí, sí. Que por ejemplo... Que los grupos... O sea, que tú la mencionas ahora y todos los que estudian contigo dicen, es verdad lo que dice Aquiles. ¿Verdad? Sí, es verdad. Yo tengo dos grupos del liceo. Ajá. Y a veces los mencionamos. Y por qué cuando... Ahora... Tú ves, porque me gusta agarrarlo. Y por qué cuando hacen cuentos, aquí tú no hablas de lo que están vivos, de lo que están en ese grupo. Es verdad. Te miento, tengo que hacerte los cuentos como son. Ah, no, porque son de la escuela, son... Son de otro barrio, de otra zona. Son otro perfil. No es lo mismo. Es verdad. Es para mi correa por tirarte para adelante. ¿Cookie Ká? ¿Cookie Ká, tu profesora que estaba buena? Mira, tú sabes que yo debo de pedirle perdón primero a la nación. ¿Por qué? Y luego a una profesora, luego a una profesora que se llama Evelyn, que ella fue mi profesora de literatura. Sí. Yo le decía la muerte al marido de ella en reiteradas ocasiones. ¿Le deseaste? La muerte al marido de ella en reiteradas ocasiones. Eso, celoso. Celoso, un celo ajeno. Y me apunté en el gimnasio a los 15 años por ella. Y el marido estaba fuerte. El marido estaba fuerte. Ok. Y yo, ¿y por qué que lo anabolé no se lo comió en vivo? Tú decías, ¿cómo? ¿Por qué que lo anabolé no se lo comió en vivo? ¿Qué anabolé que su sabe en esa época? Porque no es como ahora, que ahora hay batida, hay patilla, hay pre-workout, post-workout. Ahora hay una patilla para cada brazo. Oye, esa baila. Patilla para el brazo izquierdo. Yo voy a hacer ejercicio ahora el diablo. ¡Oh! Y esos tenis, no, voy a correr. ¿Y esos no son de los gimnasios? No, esto es para correr bajo techo. Y esos otros tenis, para correr el aire libre. Y esos otros, ah, esos correr, si es el monte. Y esos otros, para caminar, si no voy a correr. Hubo un amiguito mío que me dijo, estos tenis son para caminar en casa. Íbamos caminando por el club de los cachorros. Y se soltó un doble, man. Y él arrancó. Yo le dije, pero párate, que tú no estás en tu casa. Pero párate. Como esos son los de casa, no corras, pero lo puedes dañar. Perdón, tú hiciste lo del gimnasio. Sí. Yo una vez hice un intento número 22 de rebajar. ¿Intento número? No, el 22, 21, 22. ¿Qué hora fue el 21, 22? ¿Uno o los dos? ¿Alguno de sus intentos de rebajar suyo, señor, ha tenido que ver con una decisión personal, un susto de salud, trabajos? El 25 fue por un susto de salud. Ah, porque yo pensé que el 22 era el último. No, muchachos, uno ha acabado. ¿Cuántos sustos son? ¿Cuántos intentos de rebajar? El 21 van. Ok. Mira, entonces él me da como 22 pastillas. Y esa pastilla, mira, esto se llama pre-workout. Entonces tú te tomas dos antes de hacer ejercicio. Pre-workout. Y esta es post-workout. Sí. Entonces tomas dos después de hacer ejercicio. Ok. Y esta otra que, entonces tú le das a piernas. Son relajantes. Sí. Tú no puedes tirarte un día entero una capa, son relajantes, si le das a piernas. Una pa' bíceps y una pa' tríceps. Con tu eres un problema en. Una rodilla. En la rodilla. Yo soy operado del mení. Con tu eres un problema en la rodilla, esto es colágeno. Ok. Es muy necesario el colágeno. Y esta otra pastilla. Esto es si tú piensas a hacer ejercicio. Pero no lo haces. ¿Cómo la baila? Yo, ¿cómo así? Si tú piensas en hacerlo, no lo haces, te la bebes. Porque ya el cerebro empezó a disparar dopamina y a disparar cosas. Y te cuesta que te da el diablo. Porque vas a hacer ejercicio, pero tú lo engañaste al cerebro. Entonces tendremos que revertir. Yo dije, mira, toma tu pastilla. ¿Cuándo tú vas? Para la fritura. Yo voy a seguir gordo. Claro, porque la fritura no me dicen, mira, estos dos fritos son para antes de. La fritura, la única que es a la fritura, es que si son aistianos, no he despertido. Porque aistianos que yo no compro frituras es medio bruto. Yo voy. Dame una funda. Cuesta 50 pesos. Entonces yo le digo, dame tres fundas. Nada más me da una con frito. Que no, que él no puede. Pero cóbrame una y medio. Lo que no quiero es tener, 15 fritos. Prefiero comer, porque si no tengo ahí, me lo voy a querer comer. Prefiero comer todo mi salami y cinco fritos. No, yo no puedo. Tú votar. Pero mi amor. ¿Pero es tu dinero que tú estás dando y entonces? No, si van tres clientes. ¿Eh? Si van, si van a disparar. Ajá, y le piden. No se lo va a vender todo. No fría más plata, no tengo lo frito ahí. Sí, no sé lo que yo te digo, o sea, ¿por qué tú no te puedes dar? Porque yo quiero comer 5 fritos y 15 salami, tú entiendo, yo quiero comer mi cosa. Entonces no me le echar fritos arado funda. No, no, yo tenés todo tu frito. Yo me la podamos lo hacía. Es que son cuadrados, son cuadrados. Si te mato, voy a tener que pagarte como un italiano, como quiera. Usted están 30, 30 años, 30 años de lo mío. Es un extranjero. Es un extranjero. Dime, el marido de la profeta. Antes de eso, Correa, que yo no entiendo. Es verdad que la tecnología y la evolución y todo eso, pero ok. Ahora partió al gimnasio, te meten 800 pastillas. Y tú ves el tipo con el cuerpazo. Una pregunta, ese cuerpazo de Arnold Schwarzenegger. ¿No había pastillas cuando eso? Ni el cuerpazo de Silvestre. Ni el de Lufariño. Lufariño, el Bandán. Ese cuerpazo de Angelita Curriel, la mulatona de Yanivel. No había lipo cuando eso. Tiara está ahí. ¿Tú no llegaste a conocer a Tiara está ahí? No, no. A Tiara está ahí. La que nos gustaba Correa. Vanessa Angulo. Vanessa Angulo. Que era hecha de espalda ahí. No, no, espérate. Eso cuerpazo de Ante Correa. Cuando eso no había lipo. Y tiene los cuerpazos. ¿Cuál es la paga ahora? ¿Cuál es la paga ahora? Marta. Marta Vargas. Sí. Marta Vargas. ¿Y Selena? ¿Y Selena? ¿Cómo se fue? ¿Nunca fue al gimnasio? De verdad. Natural. Natural. Oye, ¿de qué Selena? ¿De qué para que la conoce? ¿De qué Selena? ¡Selena! ¿Eres Selena? Nosotros los ha llegado a la familia. Es la maña que vio el Netflix. Esta lo vio la Benny Neff. Nosotros los gringos sabemos que Selena que se dice. Claro, es Selena. Su papá es Selena. Vamos a respetar a los dos. ¡Selena! Lo que sabemos en inglés es Freddy. Estoy ignorante. Yo iba a decir que ese es el cuerpo latino perfecto. Sí. Mucho más que el de Jennifer Love. Bellísimo. Pero que Selena y mamá. Entonces, ya que tú te gusta no Selena, sino Selena, cántame ahí. Cántame la canción ahí. Como la flor. No, no, no. Cántame. Cántame Memories and Pictures. Cántame Memories and Pictures. Only Memories and Pictures. Yo no puedo decir es Selena. Diga, Selena. O cánteme. Firi, 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 firi. O sea que yo... Si yo digo J-Lo o Jennifer Lopez, ¿está mal? ¿Está mal? ¿Por qué? Si ella se llama J-Lo. No, no, pues J-Lo es su apodo. Igual que A-Rod. Uno le dice A-Rod. Sabiendo que es Ale Rodríguez. Sí, pero depende si es A-Rod Pingo o A-Rod La Garza. Depende. De su cuenta buena. No, no te has dicho nada. Hola. Hermano. Dime. Hermano, mira, yo no le voy a pedir excusa a Sol María, la directora del Politécnico. Esa mujer estaba buenísima, una cubana. Oye, me contó el uniforme que se pone como una batola, que se pone en la monja. Como quiera se le vio ese cuerpazo, esa mujer durísima, era la directora del Politécnico. Oye, la directora, señores. Este muchacho se fue un poquito lejos. Quiero que la gente lo siga llamando, también tenemos nota de voz. La gente espera con ansias, con ansias. La opinión de Suri, del profesor que estaba bueno. Y de Freddy, a ver si en los tiempos de Trujillo yo voy a cogerla. De su cuenta, buenas. Hola. Sí, 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 corroboro, corroboro, correcto. Una meca ahí en la México, diablo, qué buena está. Señores, vamos a aguantarnos que la me te para, la me te para. A cada rato. Y te la pone. A cada rato. Eso quiero yo. ¿El qué? Que ella me la ponga. La multa. La multa. Sí. Y que me la dé. ¿Y que te la dé el qué? La contravención. La contravención. Correa. Y yo dárselo. ¿El qué? El documento. Correa, es una meca que te puede parar. Y yo pasársela. ¿El qué? La licencia. Correa, no, Correa, es una meca, respeta a la correa. Y que ella así me golpeé. ¿El qué? Arriba en el carro. Caballero. Que te dé arriba. Que me dé arriba, sí. Ok. Y yo dársela. La razón. Que me la lleve. Señores, señores, una meca. Sí, que me la lleve. Que me lo lleve. ¿Para dónde? En la grúa. ¡Ay, sí, arribita! Estamos todos motivados. Y entró hasta el fondo. ¿El qué? Del canódromo. Ay, mi madre. De su cuenta buena. Bueno, cuando ya termina su turno. Te la enseño. Yo la tengo aquí. Es amiga mía. Es amiga mía. Y está buena. Mi pana. La amé que está buena. Pero es mi pana. Ella es mi amiga. Y ese gusto, entonces, ¿qué hacemos? No, yo por fuñibro se lo digo. Venga acá. Venga acá. Tú no eres el jefe de amé porque tú no has querido. Es verdad. Pero ven a ver. Está más buena que la policía. Te la enseño, Suri. Ven a ver. ¿Está más buena que la policía que se hizo viral? Más buena que esa no hay en el mundo. No, no. Esta es más bonita. Ah. Mi amiga más bonita. Te voy a enseñar. De su cuenta buenas. Equipo, buenas tardes. Dame la luz. Buenas tardes. A mí me pasó algo muy interesante. En la universidad donde yo estudié, los profesores de inglés eran de intercambio. Venían de otro país. Uy. Y eran jóvenes. Entonces vemos, vamos llegando a la primera clase de inglés y vemos esta muchacha que se ve bien, blanca, rubita. Y nosotros, no, la saludamos, hola, hola. Pensamos que un estudiante de esta vez, por un tiempo, haciendo alguna materia y demás, cuando entramos a ese curso, que ella se presenta, que dice que es la profesora. Ay. No sabíamos dónde poner los ojos. Ay, ay, ay. Señores, señores. Una profesora del padre Poveda llevó al novio a dar clase. Y con una profesora de inglés bonita te entra fácil. ¿El qué? Sí. El aprendizaje. El aprendizaje. El otro le presta más atención. Le presta más atención. Por ejemplo, es más fácil yo aprender con una profesora decir milk. Sí, o mil o dos mil, depende. No, no, milk. De su cuenta buena. Hola. Hello. Sí. Una de mis primeras decepciones en la vida amorosa fue con una profesora. Ahora, debe ser chuno la profesora de inglés. Sí. ¿Por qué? Debe ser rico. Tú sabes que nosotros nos estábamos adelante y vivía una profesora sustituta esa vez, y estando por ahí con Gustavo de la primaria. Y un panaíta mío que se sentaba al lado de mí, también le echó el ojo. Ella decía, ¿quién me ayuda a borrar? El panaíta mío se levantó en el país y le borró la pizarra. Y él me miró como que yo gané. Y yo no te apure. Cuando ya tocó la hora de despacho, yo me acerqué a la cripto. Profe, venga, para ayudarle con la cartera. Ah, puedo decir gracias, mijo. Y cuando iba saliendo con mi cartera, miro al pana mío como que, ah, ahora estoy yo acompañando con la cartera. La está esperando en Madrid afuera, gracias, mijo. Sí, porque uno cree que coronó. Tú sabes que está pasando ahora, que vamos a conocernos. Quiero saber cosas de ti. ¿Tú te vas a seguir en Instagram? ¿Es verdad? Porque tú sabes que desayuno, desayunito. Desayunito. Tú no puedes preguntar de desayunar. 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 Y tú no puedes preguntar de desayunar. Tú no puedes decir, va a ver un café. Tú sabes, no bebes café porque no dice. O en Twitter le dices, ay, yo no soporto el café. No, si no dice coffee lover, no bebes café. Entra en la oficina, el labor. Y tú, ya no es necesario preguntarle si tiene hijo. No, lo tiene todo. Porque dice, mommy de tres princesas. Mommy, mommy, no mami, mommy de tres princesas. No, y tú, cuando los tres tienen apellido diferente, tú dices, no, ahí no. Son tres celosos que hay en la calle, quizás. Tres locos, claro. Como una señora que tuvo diez hijos, y ¿cómo se llaman? Dice ella, Carlos. Todos. Dice la amiga, todos. Y dice, sí. ¿Y cómo tú lo diferencias? Bueno, por el apellido. Ok. ¿En su cuenta buenas? Buenas. Dale, swing. Manuel Polanco. Ese es mi hijo, Manny. Dime, Manny. Yo no estoy llamando por el tema de ahora. Llame por lo que usted quiera, que esto es suyo, Manny. Yo estoy llamando por Aquile Correa. Dígame, hermano. ¿Me pasó a Correa? Hermano, ese post que tú subiste imitando a Renámpago Hernández hoy. Ah, bueno. Ajá. Yo, tú sabes lo que yo te quiero. Sí. Y te he dicho, tú antes haces un papel de una mujer chismosa. De la morena. De la morena. Tú eres demasiado polifacético. Señora. Y se ha quedado acá. Se ha quedado a través, ¿verdad, hermano? Tú eres un estrellito, explota, todo eso que tú tienes. Oye. Yo me quedé sorprendido. Oye, lo grande de ese post es que ustedes le están haciendo prácticamente un homenaje a Relámpago Hernández. Allá veneno. Y ahí estaba Freddy Veragoy. Sí. Sí. Eso fue una idea de William Díaz. Pon eso en íntegra y ponlo fijo. Hermano Manuel, hermano Manuel, yo me comprometo, yo me comprometo, hermano Manuel, a que a partir de ahora la gente verá más talento del señor Correa. Que Correa no es que vago para trabajar humor, sino que Correa. No, lo que pasa es que Correa cree que es empresario. Usted es lo que es una estrella de cine y televisión. Señores. Gracias, Manuel. Lo que pasa con Correa. Yo te voy a decir lo que pasa con Correa. Correa tiene un estilo. Correa es el mejor de la radio. Yo siempre relajaba de que es sin filtro y que el mejor de la radio es Hochi, nivel de conducción, y Correa como talento. Eso es indigutible. Después vamos todos nosotros, por eso es el orden. No nos engañemos. Entonces, Correa gusta tanto, dentro de su estilo, que se acomodó al Correa Cuenta Historia, al Correa Fotógrafo Popular. Se acomodó. Fíjate que aquí Correa hace una rutina. Por ejemplo, la rutina del otro día, Correa, ¿de qué fue que hablamos? De los trabajos, gente que está ocupada, ¿por qué hablamos? Ajá. Gente que está ocupada, de que el abogado de Omega y esa vaina. O sea, como yo le expliqué a un periódico esta tarde, en una entrevista, yo decía que este programa tiene una imagen especial, que es que lo que la gente cree que esté escrito es totalmente improvisado. Y lo que la gente piensa que es totalmente improvisado... A veces está escrito. A veces está escrito. Por ejemplo, lo que pasó ahora en el gimnasio. Ese no es el tema. Estábamos hablando ahora de qué? Del profesor que estaba bueno, que el marido de que se atendía. De Kuki Kaiso Cocote. Y lo del Karuash, completamente improvisado. Improvisado. Pero, por ejemplo, a veces vienen artistas invitados aquí, que es cosa chulita, pero uno dice, un reto para fulano. Y fácilmente, hace una semana que se le mandó esa letra a ese invitado. Con esto matamos un poquito la magia, pero estamos dejando claro el compromiso que tenemos con los oyentes de llevarle calidad. Entonces, el señor Correa, yo me comprometo a que tendrá más participaciones de ese tipo. Por ejemplo, en cuanto a la morena, yo no sé, porque nosotros respetamos mucho eso de los personajes en la radio. Eso más que todo lo hacen los muchachos del Mañanero, el boli. Y fue que trajo, que si Correa me corrige. Bueno, lo hacía antes en el show de las ocho, ¿verdad? Lo hacía Kukin. Kukin y con Freddy lo hacían en la radio. Nosotros de las ocho. Donde nació, no, de las ocho, Chueca, el programa de radio, ¿cómo se llamaba? El show de noticias. El show de noticias. Ahí Kukin hacía personajes, pero se vestía también, tú sabes. No, era personaje, no había cámara, no había nada. Exacto, Kukin simplemente lo hacía así. Entonces el boli ahora le ha dado ese concepto del personaje. Si Correa está de acuerdo, entonces nosotros hacemos, un día a la semana le traemos la morena. Con una rutina que tiene interesantísima. Si Correa y Kukin están de acuerdo, yo escribí hace como cuatro días una rutina de Tyson y Don King. Para que Correa me haga Don King y para que Kukin haga me haga Tyson. Y recibirlo aquí chulísimo, eso te ha escrito, nada más hay que traerlo mañana. Claro, como es imagen hay que caracterizar un poquito eso. Ellos no sabían que eso estaba ahí. Pero, si ellos están dispuestos a hacer ese flow del personaje, se hace. Entonces, este es el momento, esta es la plataforma que el público necesitaba para disfrutar de un Correa sumamente talentoso. Y otra cosa, antes de... ¿Cuánto hay para eso? Aclararle al oyente que sigue Correa. Que Correa es un tipo con mucho talento. He hablado bonito, no lo dañan. Aparte de todo ese talento que tiene Correa, reconocer que Gerard es uno de los grandes mezquinos que tiene las radios de la República Dominicana. Yo sabía. Uno de los grandes hipócritas. Yo sabía que le iba a dar. Porque dijo, Hochi, el mejor de las radios en conducción. Correa el mejor de las radios retratando. Sin embargo, no me mencionó a mí en ningún término. Un hombre que Irving Alberti te ha dado tu... Si Irving te mencionó. Y lo más seguro que en ese periódico, y lo más seguro en ese periódico que él habló, yo no salgo. No, tú no salgo. Mezquino, tú eres, Gerard. No sale tu nombre de pila. Rayovac, ¿qué tú te llamas? Tu nombre es pila. Duracell. Duracell. No sale tu nombre de pila. Hace con una mano. Había otra pila. Everybody's ready. Eso es lo más duro. Yo la pego. Ok. Tomás tour. No sale ese nombre, pero sale Kukiká. O sea, sale Kukiká y sale Freddy. Freddy de la Cruz. Pero como el segundo mejor de las radios. O sea, Kukiká uno que trabaja en el programa, sale. No, Kukiká, un talento no, un talento nobel que viene emergiendo. No, ¿cómo? Perdón, perdón, perdón. Que ya, que eso no va a subir y no ha hablado del profesor que está bueno de ella. Ya antes que se vaya Kukiká, por usted está emergiendo. ¿E emergiendo no es para? No, no, se sumergiendo. Se sumergiendo. O sea, que tú eres un nuevo talento que viene subiendo. Un nuevo talento. Un tipo establecido de la radio nacional. Oye, este mezquino, emergiendo un Nobel. Me dijiste nobel también. Nobel. Como Alfredo. No, Alfonso. Alfredo Nobel. Como el premio. Como el premio. Como el golda. Como Vicente. Es el noble. Noble. Como el palo. Como el palo. Es verroble. Ya de la razón. Ya. Por eso que estaba buen. El colegio. Como tú dices, ahorita, mientras más bueno está como que más fácil te entra todo. La matemática. Ya soy malísima para los números. Odio la matemática. Si te digo yo 69, fácilmente no te graba mejor que todo. El tema era que el tipo estaba tan bueno. Tenía los ojos verde, alto, precioso. La única vez que yo supe más el, la matemática fue eso. Fue como un cuarto. El álgebra. No se llamaba el. Roberto. Hasta una carta le dice. Pero nunca se le entregó. Nunca te saco la raíz cuadrada. Nunca te saco la raíz cuadrada. Le ponte un usado. El señor le ponte un usado. Yo hubiese querido. Sí, pero él se encantó. Yo supe que ese profesor tuyo murió. No. De calco en los riñones. Era abusador. Porque. Él me dice que era abusador. Porque. Le gustaba con las reglas. Sí, mira. Y él se reía poco. Porque. Tiene mucho problema. Tiene mucho problema. Señores. Ya va a muerdo de verdad. El tiente lo tiene que estar resolviendo va a eso. Ahora, yo tengo la pregunta. Yo tengo la profesora mía. La profesora mía. Que cuando se operó. Una vez se operó. Los senos y los cosenos. Sí. Oíste. Y le dice. Profesora, pero. Usted desde que se operó los cosenos y los senos. Usted se ve tan gente. Ay. Se ve tan gente, la profesora. Correa. Agradezca al público. Esa llamada. El cariño que le tiene. A Manuel. Y ahí vi que comentó en el post que subí. Fue una idea de William Díaz. Año 2002. Comienzo del 2012. Se hizo esa comedia. Y ya yo tenía mi afrito. Venía subiendo. Y William me ponía una goma. Me hacía mi calva. Comprado de su dinero. Claro. Después de producción. Imagino que se lo suplía. Y yo tenía que llegar tres horas antes para maquillarme. Yo con William hice muchas cosas. Hice eso. Ya veneno y relámpago. También hice de Luz García. Y él de Ramón Pastrano. ¿Cómo de Luz García tú? Ay. Yo de Luz García. Tú ves por qué que yo estoy diciendo que el espectáculo público se está yendo a la 3. ¿Por qué están recogiendo a la 3? Yo tengo un video por ahí de Luz García, de William Díaz. Así él haciendo de Pastrano y yo de Luz García. Mucho maquillaje. Luz García en ese momento. Yo quiero ver eso de verdad. Sí. Yo te lo voy a buscar. Yo lo tengo por ahí. Yo lo tengo por ahí. Estoy casi seguro que lo tengo por ahí. ¿En YouTube está? Gracias. Sí. En el canal de William Díaz debe estar. Sí. En el canal de William Díaz. Lo voy a buscar. Gracias Manuel Polanco por sus palabras y su comentario en el post de Instagram. A continuación. Luego de esta llamada. Buenas. Hola. El ojo de su cuenta por aquí, Jacy. Ese es mío. ¿Qué es lo que? Sabes que en quinto de la primaria mi nota de sociales era de 100. Gracias a los buenas que estaba la profesora Alexandra. ¿Y cuál era la motivación? Oh, porque yo me paraba para que ella me explique sobre la batalla de Palo Incado. Y ahí pasábamos a la reconquista. Entre los demás alumnos existían conspiraciones y eso desembocaba en la revuelta de los negros. ¡Wow! Con alguien dialogando. ¡Wow! ¡Wow!